Y despierta pronto llegar el momento que no habrá en tu vida lamento Cristo ahora viene a buscar y procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no habrá en tu vida lamento Cristo ahora viene a buscar y procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no habrá en tu vida lamento Cristo ahora viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día Que el cielo puedas conquistar Y despierta pronto llegar el momento que no habrá en tu vida lamento Cristo ahora viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día y el cielo puedas conquistar Procura dar lo mejor de tu vida lamento